El sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez alias Popeye, John Jairo Velázquez al igual que Pinina, Pecho y el Mugre, eran los hombres del entorno más cercano y de confianza de Pablo Escobar Gaviria. Cada uno ocupaba el puesto de lugarteniente de todas las milicias de sicarios que organizaba y comandaba Pablo Escobar Gaviria. John Jairo Velázquez alias Popeye es el único que queda vivo de este entorno de confianza criminal de Pablo Escobar. El Popeye cumple su condena y sale en libertad. Cuando sale en libertad distintos medios de comunicación reconocidos en el mundo lo buscan para entrevistarlo y conocer más detalles de la vida de este criminal dedicado al narcotráfico. Aquí tienen ustedes el video. Hola, yo soy John Jairo Velázquez alias Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria, general de la mafia. Mi respeto para la gran Bolivia, para las ciudadanas y los ciudadanos. Mi rechazo total para Evo Morales, un maldito comunista que ha apoyado el régimen criminal de Nicolás Maduro, que apoyó a la rata miserable Hugo Chávez. Evo Morales está metido en el narcotráfico desde la época de Hugo Chávez. Todos ellos participaron en inundar la cocaína, de cocaína al mundo. Evo Morales todavía hoy en día está metido en el narcotráfico. Es un comunista, un violador de los derechos humanos y un narcotraficante. ¿Dónde acusa a Evo Morales y Nicolás Maduro de ser parte del narcotráfico desde hace mucho tiempo proveedores de Pablo Escobar? ¡Gracias!